La Cámara de Propietarios de Taxis presentó un pedido al Consejo Deliberante para que puedan aumentar la tarifa debido al alto costo de mantenimiento que tienen y al precio del GNC en la capital. Queremos una explicación pero que nos cuenten un poquito a qué se debe la diferencia de precios que hay entre por ejemplo Palpalá 18,90 mientras que Salta tiene 19,50 y acá en Jujuy 23 pesos hay una diferencia de 4 pesos que significa en el mes para un chofer significa alrededor de cuatro mil cinco mil pesos vamos a ganar un poquito mejor pero los gastos se han tenido muy alto muy alto un service común nomás que estaba en mil pesos común con aceite común el otro día pagamos mil seiscientos pesos me lo hacía la factura uno de los muchachos de los choferes de los titulares chofer que dice no puede ser mira tanto aumento mientras que nosotros no podemos aumentar la tarifa reclamando justamente a nosotros por qué no hacemos que levante la tarifa desde la Cámara de Expendedores de Jujuy aclararon que el aumento del 14% en el precio del GNC anunciado en medios nacionales no afectará las tarifas de nuestra provincia aumenta el GNC en la cuenca sur nosotros teníamos dos precios diferenciales en la compra del GNC la cuenta norte y la cuenca sur la cuenca sur se abastece de vaca muerta que es un gas nacional y la cuenca norte se abastece mayormente de bolivia que el pues el costo del gmc era internacional nosotros teníamos dolarizado el precio del gmc y ya desde hace tiempo mientras que la cuenca sur no por eso también tenemos dentro de la de la provincia diferencia de las facturaciones porque porque depende del municipio hay municipios que no tienen retenciones sobre las facturas de gas nor hay municipios municipios que sí en el caso de la municipio de san salvador tenemos unas retenciones que son de alrededor del 10% y hay municipios comunes de palpana que no tienen retención directamente la factura no hay retención de municipales en el mes de diciembre se aplicarán tres aumentos a nivel nacional en los combustibles líquidos será del 2.5 por ciento en el GNC 14.3 por ciento pero como le escuchamos recién no se aplicará en jujui mientras que las prepagas aumentarán un 8.5 por ciento a nivel nacional